Voy a compartir con ustedes la síntesis informativa del triunfo argentino por 6 a 0 frente a Perú que nos dio la clasificación a la final del Mundial con calificaciones de los jugadores y la descripción del match brevemente hecha por el periodista Juvenal. Argentina 6, Perú 0. En el primer tiempo el primer gol Kempes a los 20 minutos, el segundo Tarantini a los 42 y en el segundo tiempo Kempes nuevamente a los 48, Luque a los 50, Houseman a los 66 y nuevamente Luque a los 72 minutos. Por la segunda vuelta final del Grupo B fue el partido número 35 y fue jugado el miércoles 21 de julio de 1978 en forma nocturna en el Estadio de Rosario Central en la ciudad de Rosario. Argentina formó con el arquero Filiol 7 puntos, los defensores Holguín 6, Luis Adolfo Galván 8, Pasarela 7 y Tarantini 6. Los mediocampistas La Rosa 10, Gallego 8, reemplazado por Miguel Ángel Oviedo a los 85 minutos y Kempes 8. Y los delanteros Bertoni 5, reemplazado por Houseman 7 puntos a los 65 minutos, Luque 7 y Ortiz 6. El director técnico argentino César Luis Menotti. Perú formó con el arquero Quiroga 6 puntos, los defensores fueron Duarte 5, Manso 5, Chumpitás 4, Roberto Rojas 5. En el mediocampo Velázquez 5 puntos y fue reemplazado por Gorriti también con 5 puntos a los 51 minutos. Quesada 6 y Cueto 5. En el ataque Muniante 4 puntos, Cubillas 4 puntos y Oblitas 5 puntos. El director técnico Marcos Calderón. La figura del partido, Omar La Rosa con 10 puntos. Juvenal calificó al partido como bueno. Por todo lo que produjo Argentina, 6 goles y otros tantos que se podían haber convertido con la necesaria cuota de frialdad para definir. Toque, cambios de frente, pelotazos profundos, la suma de variantes ofensivas manejadas por la inteligencia de La Rosa. Más allá de la excelente actuación del volante, también hay que rescatar la entrega física y espiritual de todo el equipo. Sostenido por Luis Galván y Pasarela en el fondo, se lanzó a un ataque constante hasta que marcó la diferencia necesaria. Argentina mostró sus condiciones para ser finalista. Perú trató de frenar el ritmo y apeló incluso al recurso de la violencia, pero se vio desbordado por un equipo que lo ahogó con fuerza, temperamento y fútbol. Estado del campo, bueno. Calificación del juez Robert Wurz de Francia, buena.